Música Cuelvo mi miedo en un muro de mi habitación Me miro al espejo y siento que es momento exacto para dos Siento ardor en las venas, quemo mis penas y me lanzo a la medianoche como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte, voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte, vas a tener mi vida en la intimidad Luzes que viajan por lo oscuro de mi corazón Calles desiertas que van en un sueño, vuelo de neón Siento ardor en las venas, quemo mis penas y me lanzo a la medianoche como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte, voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte, vas a tener mi vida en la intimidad En la intimidad Luzes que van en las venas y me lanzó a la comida Hoy voy a verte, voy a tenerte Hoy me decido te voy a amar Hoy voy a verte, voy a sentirte Voy a dejarte huellas En la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida En la intimidad En la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Voy a verte, voy a tenerte Voy a dejarte huellas En la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida En la intimidad 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 En la intimidad